Tenemos miedo del infierno Tenemos que aceptarle porque, porque le amamos Porque le necesitamos Porque le queremos servir Así que un encuentro cara a cara Le pregunté a un joven Pentecostal Le pregunté, oye, ¿has tenido un encuentro cara a cara con el Cristo? He said, I don't know what you mean He said, well, have you ever stood face to face with the Son of God? And he said, what do you mean? I said, what else can I mean? Le dije, bueno, ¿qué? Me pregunta, ¿pero de qué se trata? Has he ever become real to you? More real than any human being on earth Yeah, God, when I got saved Sabes, cuando yo me fui salvo En 1972 February 14 El 14 de febrero At 7.50 in the morning A las 7.50 de la mañana I was, I was, I saw him coming to me He became more real to me Than anybody in that library Se volvió more real para mí Que cualquier otra persona Que estaba en esa biblioteca I got saved in a, in a, in a, in a, in a school library Yo fui salvado En una biblioteca Biblioteca de una escuela I had, when, when I went to class French class Cuando fui a la clase La clase de francés The first class was French La prima clase del día de francés And we were studying history in French Y estamos estudiando la historia en francés They were, they were, they were teaching us The Russian Revolution Nos estaban hablando de la Revolución Rusa And it was a French class Y era una clase en francés And I was crying on my desk Y yo estaba llorando allí en mi butaca My cousin was across the aisle Selva was sitting across the aisle from me Mi primo estaba del otro lado En otra silla I was crying so loud Y sabes que está llorando tan fuerte She kept saying Shhh, shhh Mi primo me decía Me decía Pues cállate I'll tell you something you don't know Y te voy a decir algo que no sabes My nickname when I was growing up Mi apodo con el ar chico Was Tutu Era Tutu And my brother really knows that Y mi hermano William Rosado And my cousin was sitting across the aisle Y mi prima estaba sentada del otro lado And she said Be quiet Tutu, be quiet Cállate Tutu Cállate But I was crying He clapped How glad I was saying Jesus I love you Jesus I love you Because he became so real to me Salvation demands That grace becomes real To the hearts of men La salvación demanda Que Cristo se haga real A los corazones de los hombres Es necesario Amén Amén The second thing La siguiente cosa El segundo fundamento You must receive A revelation of the spirit That this is Jesus The Messiah Necesitas que el Espíritu Santo Te lo revele Que el es el Jesús El Mesías We cannot discover That he is the Messiah By reading books No podemos descubrir Que el es el Mesías Simplemente por leer un libro Or even reading the Bible O ni siquiera por leer la Biblia Hay mucha gente Que en la Biblia No conoce a Jesús Solo podemos conocer A Cristo A través del Espíritu Santo Y es así como sabemos Que el es el Hijo de Dios Y la tercera cosa Tenemos que reconocerlo Tenemos que reconocerlo Nos dice que con la boca Confesamos para salvación Le reconocemos El número cuatro We acknowledge it publicly Y lo reconocemos públicamente Without shame Sin vergüenza de uno Y lo reconocemos Por el resto de nuestra vida Que Jesús es mi Señor Mi renever Mi renever Forever Para siempre Estos son los cuatro Fundamentos de la salvación Have you had Something experience? The greatest miracle Is not some physical healing Mira el diablo más grande No es que sea salvado físicamente It's salvation Es salvación Es el salvo When you surrender To the Son of God Cuando tú te ríes Aní con Dios Ptele Y Amén